Yo, this Recuerda que tengo el truco que controla tu ansiedad Para tu dar brinco con saoco no hay que tener habilidad Tarta la cuerda como loco poco a poco se te da Porque Casancio es pasajero y la salud se va a quedar A mi la enfermedad no me llama Yo no estoy en coma ni me quedo en cama Me la paso brincando como que el piso te enllama La cuerda me ama, siento que con ella el corazón se me acelera Y brinco con saoco Dando brinco con saoco Brinca, brinco con saoco Saoco, saoco Esto es una monstruosidad Yo quisiera para mí pero no hay necesidad No me le baje nunca a subirle a la intensidad Huye de la obesidad, vamos a saltar la cuerda Si tu cuerpo de grasa está cubierto es por abuso de cuchara Pero el salto te prepara para que le de la cara Todas esas dificultades que enfrenta a tu el que se para El ejercicio de su vida hay que decir la vaina clara Dando brinco con saoco Dando brinco con saoco Saoco, 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 brinco con Saoco, dando brinco con Saoco, brinco con Saoco, Saoco, Saoco Esto es una monstruosidad, yo quisiera pararme pero no hay necesidad No me le bajes nunca, sube la intensidad, huye de la obesidad, vamos a saltar la cuerda Esto es una monstruosidad, yo quisiera pararme pero no hay necesidad No me le bajes nunca, sube la intensidad, huye de la obesidad, vamos a saltar la cuerda A mí la enfermedad no me llama Yo no estoy en coma, ni me quedo en cama Me la paso brincando como que el piso te enllama La cuerda me ama, siento que con ella el corazón se me acelera Esto es Rapping Workout Música deportiva Ángel Máster Marcando la diferencia